Bienvenidos al Estadio Arena Uncau. Buenas noches, Argentina. Desde el corazón del Chaco, Presidencia Roque Saez Peña. Bienvenidos a la televisión pública para todo el país, América Latina. Y con nuestros campeones, que los invitamos a subir al cuadrilátero. Se viene el Día del Boxeador. Y es bueno convocarlos para que todos ustedes sepan que nuestros campeones, Javier Álvarez, sigue vigente. Los convocamos al cuadrilátero, a nuestro ex campeón del mundo, Carlos Gabriel Salazar. Bien, buen reconocimiento para Javier Álvarez. Y para Carlitos Salazar. Carlitos Salazar, oriundo presidente de Roque Saez Peña. Él nació en Capital Federal, Salazar. Pero se radicó y representó a Presidencia Roque Saez Peña, Carlos Salazar, para los que no lo conocen. Campeón mosca de la Federación Internacional de Boxeo y campeón supermosca de la Organización Mundial de Boxeo. Un merecido reconocimiento a dos glorias deportivas del boxeo chaqueño. Y Javier Álvarez es un buen animador del boxeo doméstico. De la década pasada. Ya lo creo. Es el combate central de la noche. Título argentino Walter, el juego. Nos vamos a ir al Rincón Azul. Nacido en Necochea. Radicado en la provincia de Córdoba. Ubicado décimo en el ranking argentino. Acusó en la báscula. 66 kilos 500. 6, 6, 500. Con ustedes, César Humberto Vélez. Un recalor. Vamos, Roquea. Vamos, Córdoba. Nos vamos al Rincón. Un recalor. Un recalor. De la ciudad de Villa Ángela. Provincia del Chaco. Expone su titulo argentino. Acusó en la balanza. 66 kilos 650. 6, 6, 650. El campeón argentino de la categoría Walter, Víctor Hugo Velázquez. Serán jueces los señores Ramón Martínez, Ramón Pereira, Raúl Grimblae. Todos de la provincia de Santa Fe, árbitro de este combate, también de la provincia de Santa Fe, Leonardo Franco. Combate pactado a 10 round de 3 por 1. Y está en juego el título argentino, Walter. El dato histórico que iba a dar mientras el juez santafesino da las instrucciones. La primera pelea por un título argentino, el título argentino de los welters, sucedió el 14 de marzo de 1915, hace 99 años. ¿Sabes dónde, Alejo? ¿Dónde? En la plaza de Toros Real de San Carlos de Colonia. No me digas. En la República Oriental del Uruguay, donde el suizo Gustavo LNB, derrotó por locaut técnico en el 18º round, la pelea estaba pactada a 20, al inglés Willy Gould. ¿Por qué se hizo la pelea en Uruguay y no en la Argentina? Porque el boxeo estaba prohibido en la ciudad de Buenos Aires, era susceptible de ser interrumpido por la policía, que podía llegar a detener a los boxeadores. Y por eso, para no correr riesgos, los organizadores llevaron la pelea a la plaza de Toros de Colonia, la República Oriental del Uruguay. Por eso le decimos el profesor sabio, Daniel Guineasú. Se viene el viejo y querido título argentino, Walter. Todo listo, de un lado Velázquez, del otro Vélez, ojalá que salga buena. Diez las vueltas pactadas. Desde Presidencia Roque Zesmenia, en la provincia del Chaco, el Estadio Múltiple Arena. Y es César Vélez, el retador, el que suelta las manos primero, el que rompe y da inicio a las hostilidades. Tiene el nombre inscripto en la pernera derecha de su pantalón marrón, imposible confundirse. Pantalón verde con vivos blancos para el campeón. Víctor Hugo Velázquez, añoro el tiempo en el que los campeones llevaban el pantalón blanco. Ahí está Vélez, trabajando con la mano izquierda. Una pelea a todas luces competitiva, que en la previa uno se motiva, profe, y se ilusiona de que puede salir un buen espectáculo. Seguramente. Velázquez es un boxeador fuerte, de avance, de presión permanente con piernas, y que tiene una derecha cruzada bastante pesada. Reitero este dato. De sus 16 victorias, 13 fueron antes del límite. Un número muy alto. Un número que denota la pimienta de sus puños. Y en aquella pelea con Juan José Díaz, se quedó sin energías en el tramo final, y Díaz, con su estilo confuso, marrullero, lo terminó arrastrando al desorden. Y en una pelea corta que a Velázquez no le queda muy cómoda. Este round no es de estudio, los dos tiran, los dos llegan. Intentaba con el uppercut César Vélez, que demostró que ha llegado al Chaco para llevarse el título. Y ha venido a pelear aquí. Ya bastante batacazo tuvimos con la victoria inesperada de Velázquez sobre Luján este año en Río Cuarto. Si llegara a ganar César Vélez, ni les cuento el golpazo que sería, ¿no? En una época en la que los títulos argentinos cambian de mano de pelea en pelea. Buscaba la derecha por afuera, se quejaba de un golpe en la nuca. César Vélez, ninguno de los dos se queda convueltos. Tiran todo. Buena izquierda de Víctor Hugo Velázquez. Atención. Le hace sentir el rigor al retador. El hombre nacido en Villa Ángela. El local, que todavía no levanta a su gente, su público. Buscaba con la izquierda Vélez. Que sabe perfectamente que no puede darle un blanco fijo al chaqueño Velázquez. Toca arriba Velázquez. Atención. Si se queda quieto Vélez, la va a pasar mal. Marca el quiebre en la primera vuelta. Mira, Víctor Hugo Velázquez, campana, que traigan los banquitos. Primer asalto. Diez puntos para Víctor Hugo Velázquez. Nueve para César Vélez. Sobre todo por este tramo final en el que Velázquez marcó el territorio. Le dijo a Vélez, yo tengo la mano picante y estoy dispuesto para hacértela sentir. Empezamos a palpitar la gran pelea de esta noche. 22.40 por la televisión pública. Floyd Mayweather, Marcos Maidana. Con el marco de autoridades. El árbitro, Kenny Bailes. A quien lo vimos ayer en la velada del Hard Rock Café. Dirigir de buena manera. Jurados, The Queens, Nueva York. John McKay. De Las Vegas, Dave Moretti. Que dio 116-112. Favorable a Mayweather en la pelea anterior. Y Guido Cavalieri de Italia. Las autoridades para la pelea de mañana. 22.40 por la televisión pública. Mayweather, Maidana. Dije mañana porque todavía no fuimos a dormir. Claro, exactamente. Pero en realidad es hoy. Hoy, sábado, 22.40. La pelea que el país está esperando. Sí, señor. Con Osvaldo Príncipe, desde Las Vegas. Con un equipo periodístico que lo va a estar. Sosteniendo desde la posición de Buenos Aires. Estaremos con el profesor Daniel Guineasú. Otra noche histórica. Y por suerte, una más. De las tantas que hemos vivido en los últimos años, profesor. Exactamente. Hemos acompañado al boxeo argentino. En sus grandes victorias que han sido más. Y en algunas derrotas que al fin y al cabo no han sido tantas. Ya estamos en la segunda vuelta. Qué buena derecha larga de Víctor Hugo Velásquez. Atención. Es el fuerte de él. Esa derecha larga y volcada. Lleva mucho poder. César Vélez, que había empezado buscando, haciéndose dueño de la pelea. La pelea está empezando a sucumbir ante el poder de los puños del campeón argentino. Sin embargo, va. La pelea está alcanzando las expectativas. Más allá de que por momentos es trabada. Los dos sueltan las manos. No tienen reparos. Tiraba a la izquierda Vélez. Velásquez economiza más. Ahí está. Falló a la derecha, permitió el gancho abajo. Amarraba César Vélez. Porque le dolió el ganchito abajo. La calecita para la plaza. No se debe hacer eso que hizo Vélez. De tomarlo a su rival y hacerlo girar sobre el aire. Los dos aceptan el convite del cruce. No le escapan a la pelea áspera. Pero el que tiene más picante en los puños es Velásquez. Vélez apenas ganó 6 de 16 por fuera de combate. El tema es que Velásquez también ha sido noqueado. Debe ser ahí donde César Vélez piensa que puede jugarse la fichita del knockout. Nos vamos a meter en los últimos 30 segundos de la segunda vuelta. Busca Víctor Velásquez. Ha perdido claridad en este asalto de la pelea. Intentaba desde afuera César Vélez. Se mete en la corta haciendo cintura y se lleva como regalito un gancho a la zona baja. Quedan los dos amarrados. El árbitro los deja sueltos. Campana ya regresamos. Segundo asalto. 10 puntos para el campeón Víctor Hugo Velásquez. 20. 9 puntos para el retador César Vélez. Que lleva 18. Arranca la tercera vuelta. Y la relata por la televisión pública. Para todo el país. Alejo Rivera. Tercer asalto. De una pelea más allá de los números del profe. equilibrada a todas luces. Que todavía no tiene un claro dominador. Porque Víctor Hugo Velásquez había metido manos picantes en el primer asalto. Pero se diluyó, profe. Sí, sí. En el segundo. Sí. Un round que uno hubiera dado empatado si se pudiera. Pero como hay que marcar un ganador. Vélez no hizo gran cosa como para adjudicárselo. Y con un poquito más Velásquez se lo llevó. Pero es cierto. Velásquez estuvo mejor en el primer round que en el segundo. Está tratando de manejar la mano izquierda. De apertura, en gancho. Bien César Vélez. Ese es su negocio. Pero claro, Velásquez es áspero. Va para adelante. Lo está haciendo errar demasiado el retador al campeón. Y el noqueador cuando erra se pone impaciente. Miren, presten atención. Abanica al aire. Con el simple recurso del paso atrás. Pero también tiene que ponerse en marcha Vélez. Velásquez, que está trabajando bien con los ganchos a los planos bajos en este asalto. Sí, señor. Toca con izquierda y se va. No le quiere dar la distancia. Se cruza peligrosamente César Vélez. Se cruza peligrosamente y metió a la derecha Velásquez. Atención, que el campeón enciende el estadio. Con un golpe, Velásquez logra mayor efecto que Vélez con 5 o 6. Es la diferencia de poderío, de pólvora que hay entre el chaqueño y el cordobés. Ahí está tratando de tenerlo siempre de frente. Víctor Hugo Velásquez. A César Vélez le llama la atención el árbitro de Santa Fe. Claro, porque agarra y lo mueve. Volvió a hacer lo que había hecho en el round anterior. Esa calecita, ¿no? A todas luces, antirreglamentaria. Quedan amarrados. Los deja un reto largo el árbitro. Ahí. Trata de intervenir lo menos posible. Una especie de siga-siga. Uy, todos golpes al aire. Ha errado mucho. Muy impreciso en este round Velásquez. Sin la eficacia del primer asalto. Sí, señor. Y cuando se tiran golpes al aire, se gasta mucha energía en el boxeo. Bien ahora Velásquez, pero de refilón el golpe. Ahora lo tomaba mal parado. Vélez, campana. Que traigan los banquitos. Tercer asalto, señores. 10 puntos para el retador cordobés, César Vélez. 28. 9 para Víctor Hugo Velásquez, que suma 29. Los pesos de Mayweather y Maidana. En la ceremonia de esta tarde en Las Vegas. Mayweather. 66,450. 230 gramos por encima del peso de la pelea anterior. Marcos Maidana. 62,224. 225 gramos menos que en la pelea anterior. Lo había dicho su preparador, el mexicano Raúl Robles. Iba a ponerlo a Maidana para que estuviera más liviano, más rápido y para que llegara con más aire a los rounds finales. El primer objetivo lo cumplió. Habrá que ver si no se va muy arriba en el peso luego de estas 36 horas que tendrá para alimentarse y rehidratarse el boxeador santafesino. Y habrá que ver cuál es la estrategia de Mayweather. Porque no sea cosa que Floyd se levante y diga, ahora el que va a subir un poco más pesado voy a ser yo. Porque si Mayweather, profesor, creo que vamos a estar de acuerdo. Si Mayweather sube 3 kilos, no va a perder velocidad de ninguna manera. De ninguna manera. Mayweather tiene una velocidad espectacular. Bueno, ahí va César Vélez. Nos metemos en el chaco, pero es inevitable hablar de lo que va a ser la velada de esta noche que empieza 22.40 por la televisión pública. La velada que espera el país. Y que se va a ver en todos los hogares del país y en los 45 espacios Inca, los cines dependientes del Instituto Nacional de Cine y artes audiovisuales que van a estar abiertos, libre y gratuita a la entrada para todo aquel que quiera ver la pelea en pantalla gigante y con sonido sensacional. Muy bien. Mientras tanto, Víctor Hugo Velásquez, el campeón, el chaqueño, sigue perdiendo eficacia, al menos en este tramo. Y es Vélez el que pega en retroceso. Presten atención. Lo hace pasar de largo, lo pone en cuerdas. Le está enmarañando la pelea. Sin complejos, Vélez. Lo viste vos bien. No vino a cumplir el compromiso. Vino a ganar el título. Con sus armas, con lo que tiene y con lo que puede. Vélez. Pero está haciendo una pelea dignísima ante un Velásquez que se va deshilachando conforme van pasando los rasgos. El árbitro está empezando a perder la paciencia con César Vélez. Maniobra desprolija. En esta no tiene nada que ver, Vélez. No. Hizo bien. Vélez hizo cintura, lo hizo pasar de largo y se fue al piso. Velásquez. Vélez. Siempre genera una presión extra pelear en condición de local. Al menos en los últimos tiempos. En el boxeo argentino, en el boxeo mundial. ¿Estará sintiendo algo de eso, Velásquez, esta noche? Está estrenando el título en casa. Y si bien se ve, se aprecia y se escucha que el público no le mete ninguna presión, que es un público tranquilo, seguramente debe tener la presión de ganar. Buenas izquierdas. Tres izquierdas de César Vélez. Atención que no la ve venir esa mano. El campeón Víctor Hugo Velásquez. Derecha ahora. No es zurdo, Vélez, pero está trabajando muy bien con esta mano. Engancho y cruzada la cabeza. Se va la vuelta. Errando todo, Víctor Hugo Velásquez. Y poniendo algunas manos importantes al retador. Mañana, o hoy, como quieran ustedes, sábado por la noche, la televisión pública en vivo desde Las Vegas con Osvaldo Príncipe, Floyd Mayweather, Marcos Maidana, dos títulos Welter y Super Welter del Consejo Mundial de Boxeo en poder del norteamericano. Porque ese es otro detalle, profesor. Dos títulos en juego de dos categorías diferentes. Y vamos a tener en la pelea previa, en el preliminar, el título Super Gallo del Consejo en disputa entre el campeón, el invicto mexicano Leo Santa Cruz, ante el retador también azteca Manuel Román, que será la pelea inmediatamente anterior a la del chino con Mayweather. 66-2-24, Maidana. 66-4-50, el supercrack estadounidense. Los pesos esta tarde, Argentina en Las Vegas. Y con una expectativa que no vamos a decir inusitada, porque la misma expectativa se generó el 3 de mayo. Pero yo advierto, profesor, un interés, le diría, que está superando lo que uno esperaba. Porque las revanchas, por lo general, no generan lo mismo que cuando se ven por primera vez dos boxeadores. Se ha calentado en las últimas horas la pelea, gran despliegue periodístico. Y mañana, insistimos, el país congregado en torno, o delante de los televisores, delante de la transmisión de la televisión pública, para vivir una jornada que esperamos sea inolvidable para el boxeo y para el deporte nacional. ¿Cuántos kilos de carne se habrán comprado, no? A lo largo y a lo ancho del país. Las pizzerías. Las pizzerías, ¿no? Las picadas. ¡Uh! El sushi. Y la bebida, ¿no? Ni hablar. Ya estamos transcurriendo el segundo minuto. Qué lindo que el deporte... De esta quinta vuelta. ...que el deporte, Alejo, sirva para unir a la familia, a los amigos, que sea un pretexto para ser felices. Exactamente. Independientemente del resultado, si gana o pierde Maidana, pasar un lindo rato en familia, con amigos, y la televisión pública encendida desde las 22.40, con la transmisión desde Las Vegas, que tendrá los relatos de Osvaldo Príncipe y los apuntes de nuestra campeona, Carolina Duerr. Va buscando Víctor Velázquez. Se ha frustrado el campeón luego de la primera vuelta. Una pelea lenta, ¿no? O sea, la rapidez no es el atributo de ninguno de los dos. Y atención al pómulo derecho de Velázquez, del campeón argentino. Habíamos apuntado que llegaba la zurda. La zurda cruzada a la cabeza del cordobés había llegado frecuentemente en los rounds anteriores. Último minuto de la quinta vuelta. Va con todo ahora Velázquez. Está buscando una mano que quiebre el trámite de la pelea. No la encuentra por ahora. Mete derecha arriba. Atención. Además da la impresión de que César Vélez aguanta todo lo que llega. Lo poco que ha podido meter Velázquez, César Vélez lo aguantó a pie firme. Está teniendo, insiste, una buena actuación el retador cordobés que está décimo en el ranking. En otros tiempos solamente podían desafiar primero los tres y después los cinco primeros del ranking. Ahora se abrió a todo el escalafón la posibilidad de desafiar al campeón y por eso Vélez, que perdió su última pelea, está enfrentando por el título esta noche a Víctor Hugo Velázquez. Ha sonado la campana, no la escucharon los muchachos. Que traigan los banquitos, vamos, tranquilos. Nos pueden escribir al hashtag Boxeo TV Pública, vía Twitter, por supuesto. Quinto round, Alejo. Diez puntos para Víctor Hugo Velázquez, 48. Nueve para César Velázquez, 47. En una pelea de resultado imprevisible, que se está armando, no termina de afirmarse el dominio de Velázquez, no termina de armarse la superioridad del cordobés Vélez. Llegamos a la mitad de la pelea y cualquiera puede ganar. Resultado de la semana en Tailandia. No descuidamos el boxeo internacional, el campeón Amnat Ruan Reng retuvo por segunda vez su título de los moscas de la federación al batir por puntos en decisión dividida al cabo de 12 asaltos al número uno del ranking, el puertorriqueño McWilliams Arroyo. Arroyo le va a solicitar a la federación la revancha directa por lo apretado y polémico del fallo. El árbitro está perdiendo la paciencia. Lo dijimos en el asalto anterior y ya les advirtió que si siguen con las desproligidades, con las maniobras antirreglamentarias, va a empezar con las sanciones. Se escuchó clarito. Ya estamos cruzando el ecuador de la pelea. Segunda mitad. También tiene algún magullón en el ojo derecho César Vélez. Cuidado que las heridas empiezan a aparecer porque es una pelea áspera. Es cierto que no hay precisión de ninguno de los dos, pero han llegado también. Cabeza adelantada como tercer puño de Víctor Hugo Velázquez. Atención. Buena izquierda de Vélez. Habrá que ver el respaldo físico de los dos. No me gusta la herida, profe. Está cortado en la ceja derecha. Le baja un hilillo de sangre. La herida no es importante, pero marca que ha llegado con claridad la mano de Víctor Velázquez. Y además todos los signos es de que le molesta la herida. Mete el gancho abajo César Vélez. También el uppercut. Se le está empezando a poner cuesta arriba la pelea al retador, profesor Guineasú. Esa herida puede condicionar la pelea. Atención, llega Velázquez. Buen pasaje para el campeón argentino. Uno supone que Vélez deberá ganar con amplitud y claridad para que le den la pelea, ¿no? Más allá de que los jurados sean santafesinos, uno entiende que tendrán en cuenta la condición de local de Víctor Hugo Velázquez, que ha recuperado terreno en este sexto round después de tres rounds en los que no había hecho bien las cosas. Aprovechando, bien respaldado en lo físico Víctor Velázquez. Se nota claramente. Tira, tira y tira. Eso no se le puede reprochar. Se fue abajo el gancho de Vélez, ¿eh? Buena izquierda arriba. En cross de Víctor Hugo Velázquez. Atención, retrocede el retador. Le mete derecha cruzada. Le mete derecha cruzada. Y por ahora queda la vertical. Pero parece milagroso. Se tomaba de la cintura. Parecía querer sacarlo a bailar. César Vélez se va a la vuelta. Han llegado los dos, pero sobre todo el campeón. Metía el uppercut. César Vélez quedan amarrados. Va contra cuerda. Descarga Velázquez. Buena derecha. Atención de César Vélez. Campana, campana, campana. Se despertaron los dos. Sexto asalto. Diez puntos para Víctor Hugo Velázquez. 58. Ha sido su mejor round. Por lo menos en nuestra opinión. Nueve puntos para César Vélez. 56. Que ha perdido solidez. Ha perdido estampa. Ha perdido presencia. Y Velázquez ha empezado a conectar sus manos con mayor frecuencia. Y con mayor vigor. Hoy sábado en Manchester Alejo. Siguiendo con el boxeo internacional. La cartelera para hoy. El inglés Scott Quigg va a defender por tercera vez su corona supergallo de la asociación. Ante el belga Estefan Yamoye. Y en Copenhague, Dinamarca. Tendremos una histórica unificación de las cuatro coronas femeninas del peso welter. Porque la campeona de la asociación, el consejo y la organización. La colombiana radicada en Noruega, Cecilia Brekus. Va a enfrentar a la campeona de la federación. La croata Ivana Abacín, hoy en Copenhague, la capital de Dinamarca. Séptima vuelta, señoras y señores. Estamos en el estadio Múltiple Arena de la Universidad Nacional Chaco Austral. Comandante Fernández 755 en presidencia de Roque Sáenz Peña. Para ser más precisos. Víctor Hugo Velázquez. De Villa Ángela, el campeón welter. Frente a César Humberto Vélez. Necochense. Avesindado en Córdoba. Y a los dos le está empezando a pasar factura. El trámite intenso de la primera mitad de la pelea. A ver qué dice el árbitro. Descuento de punto. Lo había advertido. Le dijo a Vélez. Y también a Velázquez. A la próxima de descuento, Vélez es el visitante. Un punto menos que condiciona el desarrollo de la pelea. Y afirma las ventajas que en los últimos dos asaltos. Velázquez en nuestro criterio había acumulado. Y en una pelea a 10 vueltas, un menos uno de un trámite parejo puede ser letal. Seguramente. Seguramente. Nada que objetar a la decisión del árbitro Leonardo Franco. Hasta no hace mucho, cuando se trataba de títulos argentinos, viajaban al interior las autoridades de Buenos Aires. Bueno, la federación decidió federalizar, darle un voto de confianza a las autoridades del interior del país. Y por eso esta pelea está siendo fiscalizada por árbitros y jurados de la provincia de Santa Fe. Nos metemos en el último minuto de la séptima vuelta. Creo que también está cansado Vélez. Sí, señor. Y... Ahí le va a ver la herida. Pero no tiene el árbitro que preguntarle si está bien. Si el árbitro entiende que Vélez está mal, le tiene que iniciar cuenta de protección. No entiendo. Ahí me parece que se equivocó Franco. Va con todo Velázquez. Advierte que hay un quedo en el retador. Derecha larga. Las sogas están flojas. No es garantía para los pústiles recostarse sobre sogas. Y ahí va Víctor Hugo Velázquez. Que por primera vez levanta la tribuna. Sí, señor. Pese a no encontrar una mano... ...que haga estallar. Al estadio que pueda quebrar la resistencia del retador César Vélez. Quiebra por acumulación Velázquez. Por sumatoria de castigo. Busca con derecha abajo. Ahí está. Hace cintura César Vélez. Lo toma, lo amarra. Y eso bien podría haber merecido otro punto de descuento. Sin embargo, Leo Franco... ...deja seguir las acciones. Golpe abajo de César Vélez. Está empezando a cometer infracciones. No sé si en forma deliberada, pero realmente son reiteradas las infracciones. Esta noche, señoras y señores, Floyd Mayweather, Marcos René Maidana, dos. La revancha más esperada en vivo desde el MC en Gran Garden Arena de Las Vegas. Con el señor Osvaldo Príncipe y la campeona Carolina Duer. Y aquí estaremos con el profesor Daniel Guiñazú para hacer la apoyatura profesional de una velada inolvidable. Que sea cual fuera el resultado final. No tengamos ninguna duda que será efectivamente así. Volvemos a Presidencia. Roque Sáenz Peña guiñando el ojo con una molestia. Diez puntos para Víctor Hugo Velázquez, 68. Nueve para César Vélez, 65. El punto que le fue descontado le será deducido del total al final de la pelea. Atención, noticia de último momento. En general, al ver Mendoza, Marisa, Gabriela Núñez. Es la nueva campeona Welter Jr. de la Federación Internacional de Boxeo. Porque acaba de derrotar por puntos en 10 asaltos a la gata Mónica Silvana Acosta. La gata es su apodo. Marisa Núñez, inesperadamente, impensadamente, nueva campeona del mundo de la FIB. Al derrotar a Mónica Acosta hace instantes. En general, al ver Mendoza. Actualizando los resultados, el profesor Guiñazú mete derecha a Víctor Hugo Velázquez. Sí, está cansado César Vélez, pero es un boxeador que ha demostrado corazón esta noche. Sí, sí, pero me parece que del quinto en adelante en la pelea se le ha tomado una cuesta arriba. Demasiado, pero demasiado empinada. A veces, el secreto de los boxeadores, a todo nivel, es administrar un poco el oxígeno. Pero Vélez es el desafiante. Claro. No tiene mucho margen para la especulación. Tiene que prender cartucho toda la pelea. Y lo que tenía le alcanzó para cinco rounds. Atención, que hay una herida en Víctor Hugo Velázquez. Está magullado Velázquez. Quiero seguir esa acción. Quedan en el infighting. Buena izquierda en cross de César Vélez. El árbitro interviene. Que en la corta distancia, Vélez, como le sucediera a Velázquez ante Díaz, hace diferencias. Pierde claridad la tarea de Velázquez en el infighting. Nos vamos a meter en el último minuto de la octava vuelta. Buscaba el gancho abajo Víctor Velázquez. Le reitera la misma mano el adversario. Va con el uppercut. Busca al descendente de derecha. Ha sostenido la presión a lo largo de toda la pelea. El campeón argentino, Welter. Imponiendo su condición de rey, de monarca. De la categoría de los 66 kilos y medio. Una de las categorías preñadas de historia, ¿no? Campeón Welter, uno habla de Martiniano Pereira, Luis Federico Thompson, Ramón La Cruz, Abel Cachazú, Miguel Ángel Campanino. Tantos nombres de un pasado glorioso del boxeo argentino. Son otros los tiempos, querido Alejo. Exactamente. No podemos establecer comparaciones. Se va la vuelta. Quiero seguir el rostro. Hay un cabezazo. Se queja de un cabezazo Víctor Hugo Velázquez. Se queja de un cabezazo Víctor Hugo Velázquez. Nos vamos a quedar en el rincón de Velázquez. Tiene una herida fea. Ahí está. Una herida en plena ceja. Sangrante. O sea, los dos tienen el rostro marcado. O sea, aún en el desorden, aún en la confusión, los dos se han magullado las facciones. Sube la médica, lo revisa. Mientras tanto, vamos a dar este round por su mejor trabajo en la corta distancia. César Vélez, el cordobés que suma 75 puntos contra Víctor Hugo Velázquez que suma 77. 19, el octavo asalto en favor del retador cordobés que tendrá que sacar energía, van a saber uno de dónde, para tratar de dar vuelta la pelea. El próximo viernes, desde la Federación Argentina de Box, y en nuestros viernes de boxeo por la televisión pública, otro título argentino, el de los Welter Juniors, el de la categoría inmediata anterior, vacante, entre Mauro Maximiliano Godoy y César David Inelef. Un neuquino contra un rionegrino a 10 rounds. El próximo viernes, por la televisión pública, título argentino, Welter Vacante, Welter Junior, en disputa. Muy bien, y un placer, ¿verdad? Según se puede. Que se pongan en juego así los títulos argentinos. Yo les doy particularmente más valor a un título argentino que, por ejemplo, a un título mundo hispano. No, no, eso no existe. Y es política nuestra con Osvaldo Príncipe ignorar ese tipo de títulos. Los latinos, nada de eso tiene valor deportivo. Tiene un fin absolutamente recaudatorio. O el mismísimo título plata que ganó Lucas Matisse el sábado pasado. Solo introducen confusión. Sí, señor. Porque ya nadie sabe quién es el campeón de qué cosa. Lo mismo que el campeón, el supercampeón, el regular, el interino. La Asociación Mundial de Boxeo divide sus títulos como si se trataran de porciones de un pastel que tiene que alcanzarle a todos los comensales. Y campeón es uno solo. Ojalá que cuando se junten, Gilbert Eco, Mauricio Sulaimán, también el presidente de la federación, traten estos temas. El 24 de septiembre, en Playa del Carmen, el día previo a la convención de boxeo femenino del Consejo Mundial, tres de los presidentes de las cuatro entidades se van a reunir tratando de unificar criterios para los títulos del mundo y regionales de la entidad. Paco Balcarzal, el presidente de la organización, alegó compromisos impostergables para no asistir a la cita. Muy bien, entonces la OMB no va. No va. Va a la asociación, la federación y el consejo. A Playa del Carmen, a México. Aquí estamos, minuto 20, 19, minuto 18 para que se vaya a la novena vuelta. Es a 10, se va la pelea y está entrando en un callejón oscuro el combate, con los boxeadores heridos, cortados. En el caso de Velázquez me parece más por un cabezazo que por un golpe, con una pelea que fue de mayor a menor, claramente. Sí, en la que uno, ni uno ni otro terminó de afirmar su dominio, ¿no? Cuando parecía que pasaba a mandar Velázquez. Atención con Velázquez. Se sintó en la cuerda y por eso no cayó. César Vélez, supo capear el temporal. Por eso Franco les va a llamar la atención. Sentarse en la cuerda es causal de una cuenta de protección. Debió haberle contado. Porque además lo termina salvando. Claro, debe haberle contado. Como cuando le preguntó si estaba bien parando la pelea. Si está bien sigue peleando. Si no quiere seguir peleando le... Buena derecha de Velázquez, atención, lo tomó en el cruce. Buena derecha en cross de Víctor Hugo Velázquez. Increíble cómo aguantó pie firme César Vélez. Sobre todo teniendo en cuenta la potencia de la mano derecha de Velázquez. Campana, señor. Último descanso. En el noveno salto, 10 puntos para Víctor Velázquez, 87. 9 para César Vélez. 84. Vamos a entrar a la última vuelta. De una pelea que le ha faltado nivel técnico. Le ha faltado jerarquía. Me parece que a la larga, el mejor boxeo de Velázquez, esa derecha volcada, caída que habíamos apuntado, le está otorgando, al menos en nuestras tarjetas, ventajas claras. Ante un Vélez que fue una cosa hasta el quinto round y otra diferente y menor del quinto hasta ahora. Va a arrancar la última vuelta. Título argentino, vuelta en disputa y lo relata para toda la Argentina, Alejo Rivera. Última vuelta, señoras y señores, por la televisión pública. No advierto mala intención en las maniobras desprolijas de ambos. Se dio así la pelea. Fue una pelea áspera. Sí, fue áspera. Friccionada, intensa. Nadie se guardó nada. Víctor Hugo Velázquez. La jerarquía no se compra en el kiosquito de al lado, ¿no? No, fueron dos honestos profesionales esta noche. Y el público aplaude. Ustedes advierten. Ese es el mejor premio. Claro, el público había empezado frío, vos lo habías apuntado en tu relato. Y después se encendió, como que la pelea lo terminó motivando. Va Velázquez. El noqueador sueña con noquear hasta el último segundo de pelea. Atención con el chaqueño que mete y mete. También la izquierda de César Vélez. Que cuando ha llegado en cross, ha lastimado a Víctor Hugo Velázquez. Ha sido un retador digno. César Vélez. Sea cual fuera el resultado final de la pelea. Entraba peligrosamente con cabeza adelantada el campeón. Por eso el árbitro Leonardo Franco, por la vía verbal, le decía que tenga cuidado. Abajo del límite de lo prohibido y lo permitido. Pegaba César Vélez. Ha tenido en ese plano tolerancia del árbitro. César Vélez. Una constante. Ha pegado mucho, ha tirado mucho al aire. Abanicando el aire. Víctor Hugo Velázquez. Debe anotarlo en el debe, ¿no? Me parece que esa imprecisión, ese abanicar el aire, debería corregirlo en el gimnasio para las próximas presentaciones. Transitando el último minuto de pelea. Los últimos 40 segundos, en realidad. Se va el combate. ¿Cómo tiene la tarjeta, Profe, hasta el momento? 87-84 sin tomar en cuenta el punto que el árbitro le descontó a Vélez en el séptimo asalto. De igual modo, Víctor Hugo Velázquez va a buscar el nocaut. No se conforma con ganar por puntos. Además que no debe tener noción de cómo va la pelea. Últimos 10 segundos, señoras y señores. Les avisa Leonardo Franco como para que no incurran en alguna infracción. Mete la izquierda. Atención, César Vélez. Y después una de catch. Y después una de catch. Ya había sonado la campana, se terminó la pelea. Se lo toman con humor. Se lo toman a la risa. El título, Welter, es historia. Acaba de terminar telón abajo para Víctor Hugo Velázquez y César Vélez. Último round. 10 puntos para Víctor Hugo Velázquez. 97. 9 puntos para César Vélez. 93. Pero como le habían descontado un punto en el séptimo asalto. Y ese punto se deduce en el final de la pelea del total de puntos alcanzado. La tarjeta extraoficial de la televisión pública marca. 97 para Víctor Hugo Velázquez. 92 para César Vélez. Reteniendo de esta manera su título, el boxeador chaqueño. Que está teniendo un año muy bueno porque le ganó el título primero en Río Cuarto a Sebastián Luján. Y ahora ante su público está muy cerca de lograr su primera retención. En una actuación en la que me voy a poner el maestro Ciruela y le voy a dar 7 puntos. Le puedo preguntar, mientras esperamos el fallo, ¿cuál es la percepción previa de Mayweather Maidana 2 para meternos en clima? Me parece que el chino tiene que hacer una pelea muy parecida y si pudiera mejor que la que realizó el 3 de mayo en el MGM de Las Vegas. Mayweather de 10 ítems posibles lo supera en 9. El chino tiene la mano pesada. Pero me parece que Mayweather ya tomó las precauciones para que esa mano sea lo menos pesada posible a partir de haberle ganado o de haberle impuesto los guantes con los que habrá de pelearse. Tenemos que ser honestos. Mayweather es el gran candidato. Pero también lo era en la pelea anterior. Y el chino dio mucho más de lo que se suponía y se ganó. Honesta y limpiamente el derecho al desquite que vamos a estar viendo dentro de un rato a las 22.40 por la televisión argentina. Prendale, póngale una ficha al chino Maidana. Mayweather es el candidato. Pero el argentino va a vender muy cara la derrota. Yo creo, profesor, que el chino tiene más posibilidades de ganar que en la primera pelea. No sé si un 10 por ciento, un 20 por ciento, pero tiene que hacer ajustes que le tienen que permitir estar más cerca. Vamos al fallo de la pelea. Vamos a hacer la decisión de los jurados. Tarjeta del señor Ramón Martínez. 99 puntos y medio para Velázquez. 92 puntos y medio para Vélez. Tarjeta del señor Ramón Pereira. 96 puntos para Velázquez. 93 puntos para Vélez. Tarjeta del señor Raúl Grimblat. 97 puntos para Velázquez. 92 puntos para Vélez. Ganador en decisión unánime y retiene el título argentino, Walter, el chaqueño, Víctor Hugo Velázquez. Ganó Víctor Velázquez. Decisión unánime. Buen gesto de Vélez que lo suben andas. Se hizo justicia, profesor. Se hizo justicia. Ganó con claridad. Compartimos la tarjeta de Raúl Grimblat. 97-92. Las restantes. Ramón Martínez. 99 y medio. 92 y medio. Ramón Pereira. 96 y 93. Todas para Víctor Hugo Velázquez. Que en una actuación aceptable. Y nada más que eso. Retiene por primera vez el histórico título welter de la Argentina. Que el año próximo cumplirá 100 años de existencia. Digno lo de César Vélez. No le alcanzó para mucho más. Señoras y señores, no se muevan. Vamos a la pausa. Tenemos más acción en la noche de boxeo por la televisión pública. Gracias por ver el video.